¡Dale a la hora! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y esto es aquí! ¡Miren! ¡Ay, señores! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Este es que es chévere saber después de esta introducción que ustedes están acostumbrados esto es parte de la chelcha, pero esto es familiaridad además, recibiendo a Ranceli que no es invitada ya, que es parte de nosotros como debe de ser, aquí está y hoy nosotros tenemos unos invitados muy especiales porque son gente que nos recibieron con mucho cariño, son gente que siempre están con nosotros, son responsables parte importante del éxito de que es chévere saber, hoy como decíamos en semanas pasadas vienen empresas a participar con su gente, pues hoy ¿tú sabes a qué empresa le tocó? ¡A cuál! ¡A Color Visión! ¡Como debe ser la dinámica! ¡A Color Visión! Y aquí arrancan inmediatamente entran los primeros participantes los dinámicos, aquí vienen Brian Sardaña, Junil Bello y Rafael Concepción ¡Ey, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡ 얘기aba a darnastre! ¡O qué es lo que hay, hermano! ¡Qué es lo que hay? ¡Los viejos, los viejos! ¡Ey! 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 Señores, ustedes bien, full, normal. Díganle a la franca, eso no es nada. Este es el programa que ustedes más se vacilan aquí. Esa es la realidad. ¡Vájame a la cara! ¡A la ropa! ¡Bienvenido, chicos! ¡Bienvenido! ¡Ah, verdad! Ahí está Joel, me gusta de noche, mi cariño. Joel está querido, Joel sabe que yo lo amo, lo adoro. Para que lo sepa. ¡Continuamos! Aquí vienen también las dinámicas. ¡Janet, Janet Suriel! ¡Suriel! ¡Mayunicaso! ¡Rosani Sánchez y Fernanda de la Rosa! ¡Venga para aquí! ¡Ey! ¡Ah, ah, ah! ¡Cómo dices! ¡Ey! ¡Qué querida! Bienvenida. ¡Ey! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué chulo! ¡Damas bienvenidas! Miren, ellos entran en dos tiempos, ellos entran así, mira. Mira, para que esté clara, para que tú sepas que hay que conocer a donde quiera que uno llega. Mayumi, ¿verdad? Mayumi. Mayumi, ven acá. Fría ahí, que será que hace los cheques. Para que lo sepa, la que lo entrega mejor, la que entrega los cheques. Mi mamá. No, aquí está. Mire, mi hermana, esto está ganado, fíjense. Contente lo que usted quiera, que esto está ganado ya. Es el premio suyo. Es el premio suyo, bienvenidas chicas, bienvenidas. Aquí están, arrancamos inmediatamente, nos vamos a jugar. Vamos arriba, vamos arriba. Arrancamos inmediatamente, nos vamos con nuestros chicos de La Dinámica. Un saludo a nuestro querido Ángel Laureano, que anda por ahí también. El querido Ángel Laureano, míralo ahí. Bueno, de verdad. Lo vio un muchachito cuando entró aquí. ¿Usted, profesor? Un tineyo. Chiquitito. Entró un niño aquí. Un tineyo, un tineyo. Ese ángel es jovencito. Se nos aventó en la mano. Sí. Para que lo sepas, yo lo vi niño aquí cuando entró chiquitito. Ese indio con el pelo bueno. Ya, un señor con chacabán y de todo. Sí, sí, sí. Pena que entró en los tiempos donde ya esto estaba tranquilo. Si hubiera entrado en la época de nosotros. Vamos a arrancar inmediatamente. Nos vamos con el que no cae resbala. Tienen que prestar atención porque cada pregunta, cada respuesta puede estar relacionada con una pregunta o respuesta más adelante. Así que, como aquí hay más chicas, arrancamos con ustedes. Dice así. 3.000 puntos el equipo que tenga más respuestas correctas y 2.000 el que tenga menos respuestas correctas. Con dos rebalones, sale del equipo. Se metan para acá, se metan para acá. Y el equipo que quede con más integrantes al final de este bloque, entonces ganador. Ponemos a Álvaro en la jugada de ese lado, porque sean 4 y 4. Es justo. Es justo, sí. Sí, sí. No es por ti, es por allí. Sí, sí, sí. No, pero yo no juego, ¿verdad? No. Yo no juego. Ok, ok. Vamos a arrancar. Atento a todo. Arrancamos inmediatamente. Dime el nombre de un merenguero famoso. Rubi Pérez. Rubi Pérez, correcto. Esto es individual. Profesor, según la creencia popular, ¿qué te sucede si te pica la mano derecha? Entra dinero. Muy bien, correcto. Dime una forma de comer pollo. Frito. Frito, muy bien. Seguimos por aquí. Si son las 2 y 45, ¿cuánto falta para las 3? 15. Muy bien, bien. Correcto. Dime algo que hace mucho ruido. Un carro. Un carro. Un carro, muy bien. Cántame una canción del merenguero famoso. Merenguero hasta la tambora. Yo soy merenguero, merenguero hasta la tambora. Perdón, 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 perdón. Aguanta, aguanta. Lo hiciste con mucho ímpe, tú te quedó muy bonito. Acuérdate que esto se dijo desde el principio que se va relacionando con todo. Ese merenguero famoso tenía que ser Rubi Pérez que arrancamos allí. Así que tiene un rebalón. Un rebalón. Sí. O sea que probablemente se puede ir para allá con el señor Enrique. Seguimos. Vamos a ver. Dime algo que suele hacer un empleado al llegar al trabajo. Saludar. Saludar. Muy bien. ¿Qué era lo que picaba? La mano derecha. La mano derecha. Muy bien. Correcto. Volvemos aquí de nuevo. ¿De qué hora fue que hablamos? De las 2 y 45. Correcto. Profesor, dígame algo que usted coma en el desayuno. Manzana. Vamos a hablar. Vamos a ver. Seguimos. ¿Qué equipo tú crees que va a ganar el campeonato de béisbol? El escogido. Cállese. Lisei. Lisei. Se llenó de emoción. Lisei. Ok. Correcto. ¿Qué era lo que hacía ruido? El carro. El carro. Muy bien. Dime una profesión en la que haya que estar muy concentrado. Contabilidad. Contabilidad. ¿Cómo fue que se comieron el pollo? Frito. ¡Ah! Dime una forma común de dormir a un bebé. Está bien. Está bien. ¿A qué animal todo el mundo le suele tener miedo? Al león. Al león. Correcto. Seguimos por aquí. ¿Cómo fue que durmieron al bebé? Meciéndolo. Muy bien. Correcto. Profesor, voy con usted. Dígame una película que su título sea un solo nombre. Titani. Titani. Correcto. ¿De qué bachatero fue que hablamos? Luis Vargas. No se habló de bachatero. ¿Lluís Vargas? No se habló de bachatero. Luis Vargas. ¿Dime un tipo de locrio? De chuleta. Chuleta, correcto. Seguimos por aquí. ¿A qué animales le tienen miedo? Al león. ¿Qué es lo que hace el empleado cuando llega? Saluda. ¿Qué película fue que fueron a ver? Colao. ¡Noooo! ¿De qué locrio? De chuleta. ¿Qué equipo fue que ganó? ¿Qué va a ganar el campeonato? El del Licei. Están empates, están empates. Así que, ¿tú quieres poner un par más o tu equipo? Vamos así, vamos así. A ver si cruza. Vamos así. ¿Quieres poner un par más para ver si cruza? No, déjalo así para sacar otro tránsito. Estamos con sal. Ok, 3.000 puntos cada equipo. ¡Cada equipo, muy bien! Vamos a ver, se quedaron los dos. Señor Luis, primera vez que nos va ninguno de ustedes. A que sepas, es cierto. Primera vez que nos llega ninguno de aquel lado. Es que aquí hay gente inteligente. ¡Gente intelectual! ¿Por qué tú no quisiste jugar ahora? Déjalo, Aimee. ¡Ay, señores! ¡No se muevan, no se muevan! ¡Continuamos con este qué chévere! ¡Es saber! A ver... ¿Te ha pasado que te cansa de buscar por todos los lados de internet, por todas las páginas, algún producto y no hay manera que lo encuentre y si lo encuentra lo encuentra muy caro la solución llegó tiendamia.com mi hermano aquí mismo en su celular usted lo busca tiendamia.com y lo mejor es que no tiene que pasarlo a buscar a ningún lado porque es hasta tu casa que te lo llevan así que ya tú sabes busca tiendamia.com cualquier producto desde un alfilercito hasta un elefante hasta un avión lo que sea y te lo dejan en la puerta de tu casa esa es la solución para todo lo que tú estás buscando tiendamia.com